Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con problemas algebraicos y dice así las edades del padre, la madre y su hijo suman 102 años, el padre tiene 26 años más que el hijo y la edad de la madre es el doble de la de su hijo, la edad del padre es 19, 38, 45, 50, 60 entonces lo vamos a resolver, bueno ya saben ustedes que es observando estos pasos, entonces leer atentamente el enunciado ya lo hicimos, ahora vamos a identificar las incógnitas, entonces vamos a mirar, vamos a colocar datos y aquí vamos a colocar ecuación bueno entonces en los datos tenemos el padre, que lo debemos anotar con la letra P entonces de una vez, padre madre con la letra M y el hijo con la letra H hijo con la letra H bueno entonces vamos a seguir mirando dice las edades del padre, la madre y su hijo suman 102 años pero acá sabemos que la edad del padre más la edad de la madre más la edad del hijo esto es igual a 102 años el padre tiene 26 años más que el hijo que quiere decir que el padre es igual a la edad que tiene el hijo más 26 años acá dice el padre tiene 26 años más que el hijo entonces el padre es igual a la edad del hijo más 26 años ahora dice acá la edad de la madre es el doble de la de su hijo la edad de la madre es el doble doble es dos dos veces la edad del hijo o sea 2 por H y ya no me siguió no me siguió hablando del hijo entonces H viene siendo H bueno entonces vamos a reemplazar estos datos acá el padre es igual a H más 26 H más 26 la madre es igual a 2 por H entonces vamos reemplazando y el hijo cierto se denota con la letra H y H es igual a H entonces acá quedaría H observen que quedó solo en una sola variable entonces ya podríamos resolver esta ecuación ahora observe algo acá vamos a mirar cuántas H hay entonces vamos a hacer términos semejantes acá yo veo una H más 2H más H cuánto nos da eso entonces vamos a sumar un H más 2H serían 3H más otra H sería 4H entonces 4 por H más 26 este 26 se baja y esto es igual a 102 ahora este 26 que está sumando lo vamos a pasar con signo cambiado al miembro derecho y me queda así 4 por H es igual a 102 menos 26 ahora vamos a hacer la resta a 102 le restamos 26 nos da 76 o sea acá nos queda 76 entonces de una vez este 4 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir y entonces vamos a hacer la división H a que es igual entonces hacemos la división acá bueno lo que hemos hecho es lo siguiente leímos atentamente el enunciado identificamos las incógnitas cierto sería P M y H planteamos la ecuación P más M más H es igual a 102 reemplazamos los datos listo ahora resolvimos la ecuación planteada solamente acá ya nos toca averiguar cuánto vale la H y es lo que vamos a hacer aquí tengo 76 y lo vamos a dividir entre 4 este es el dividendo y este es el divisor como hay una cifra en el divisor separamos una en el dividendo cuántas veces cabe este 4 en 7 cabe por ahí una vez 1 por 4 4 a 7 3 bajamos la siguiente cifra que es el 6 cuántas veces cabe este 4 en 36 9 veces 9 por 4 36 a 36 quiere decir que H es igual a 19 y observamos que este valor es la edad del hijo cuántos años tiene el hijo el hijo tiene 19 años entonces aquí vamos a colocar así edad del hijo bueno la edad del hijo 19 años ahora vamos a seguir cuántos años tiene la madre la madre es igual a 2 por H entonces que haría 2 por H ya sabemos que H es 19 entonces cuánto me da 2 por 19 entonces vamos a colocar aquí debajo 2 por 19 es igual 2 por 9 18 8 va a 1 y 2 por 1 2 y 1 que llevamos 3 nos daría 38 y entonces le vamos a colocar este color 38 y entonces esta es la edad de la madre esta es la edad de la madre 38 años y ahora por último vamos a hallar la edad del padre entonces el padre es igual a H más 26 H viene siendo 19 19 más 26 y cuánto es 19 más 26 entonces sumando 9 más 6 daría 15 5 y va 1 2 más 1 3 más 1 4 45 quiere decir que el padre tiene 45 años y entonces la va a colocar así con color amarillo y esta es la edad del padre como usted puede observar vamos a subir acá un poquito como usted puede observar al sumar 19 más 38 y más 45 cierto nos tiene que dar 102 entonces 19 más 38 eso me da 57 y 57 más 45 me da 102 quiere decir que de una vez comprobamos las soluciones obtenidas cierto y ahora vamos a escribir la respuesta bueno para escribir la respuesta vamos a hacer lo siguiente bueno entonces ya sabemos que esto nos quedó bien y la respuesta de este problema es la siguiente entonces nos toca leer acá dice la edad del padre es y ya sabemos que es 45 entonces respuesta la edad del padre es 45 años y eso es todo bueno entonces observemos cuál es la respuesta correcta entonces la edad dice que es 19 pero 19 es la edad del hijo y me están preguntando la edad del padre entonces 19 no es la vez dice que es 38 pero 38 es la edad de la madre y me están preguntando por la edad del padre entonces tampoco es esta respuesta y la C dice que 45 y esa es la edad del padre quiere decir que la C es la que tiene la respuesta correcta bueno amigos y amigas ya se dieron cuenta como es de fácil ahora si los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Gidalgo mi nombre es Gabriel Antonio Rodríguez y nos gustan las matemáticas nos vemos en el momento loé ¡Gracias!